JUEVES 13 DE ABRIL Ustedes los que me han seguido, también se sentarán sobre doce tronos, y juzgarán a las doce tribus de Israel. Mateo 19, 28 Jesús dijo las palabras del texto de hoy, para ayudar a Pedro y a los demás discípulos a imaginarse el futuro. Ellos podrían verse formando parte del gobierno mundial, que derramará incontables bendiciones sobre toda la humanidad. ¡Qué animador! Los siervos de Jehová siempre han pensado en el cumplimiento de las promesas de Dios. Abel sabía lo suficiente como para tener fe y esperanza e imaginar un futuro mejor. Abraham realizó extraordinarios actos de fe. ¿Por qué? Porque alcanzó a ver el tiempo en el que se cumpliría la profecía de Dios, que habla sobre la descendencia. Moisés mantuvo la vista fija en el premio, lo cual hizo crecer su fe y su amor por Jehová. Nuestra fe y nuestro amor a Dios nos pueden ayudar a imaginar todo lo que Él nos ha prometido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!